Las mariposas tienen la capacidad para migrar miles de kilómetros, como la monarca desde Canadá hasta México. Se sabe que pueden detectar ultrasonidos de murciélagos, sus principales depredadores nocturnos, y pueden vivir entre 1 a 4 semanas dependiendo de la especie. Su increíble visión en una gama de colores que nosotros no podemos percibir les ayuda en la búsqueda de alimento y apareamiento. Como polinizadoras, son vitales para muchas plantas. Lo más asombroso es su metamorfosis. Desde el huevo a la crisálida y finalmente a la mariposa adulta, simboliza la transformación y la renovación en la naturaleza. Es sorprendente.